Muy buenas chavales, bienvenidos a otro gameplay más de Arma 3 Estamos ya por la misión 5 de la primera campaña Y vamos a continuar por donde lo dejamos el otro día Vamos a hablar con... Con esa persona que nos está señalando A ver que pasa Venir aquí Muy buenas chavales A ver, ¿con quién tengo que ir a hablar ahora? A ver... ¿Presentarse con quién? Para allá Allá hay que ir Aquí se entra Vale, hay que venir a presentarse ¿Con quién? ¿Con este? Muy bien, vamos a ver que nos dicen que hay que hacer en la misión Dicen que todo lo que hemos hecho de momento no ha servido para nada Se conoce que vamos a ir a atacar una base, ¿vale? Para robarles cosas Pone que es arriesgado pero que si lo atacamos a las instalaciones va a ser un duro golpe para la ECA Vamos a atacar con morteros y cosas desde lejos ponen aquí Tiene buena pinta esta misión, chicos, tiene buena pinta ¿Qué tengo que hacer? ¿Coger mis armas o qué tengo que hacer? ¿Está la misma que hay, no? ¿O no? No, parece que no Mira a mí, a ver cómo es Me quedo con la mía, va Ya que la tengo medio equipada Vamos a coger un par de granaditas Voy a coger dos Voy a coger algunas de estas también Estas por lo menos tres No, es la misma A ver, ¿no? Tiene otro arma, a ver No me gusta nada esta mira, no Me gusta más Bueno, es la misma pero esa tiene algo Vamos, a ver Vamos a equiparla con la mira y todo eso Porque nos la han dejado sin mira y sin nada Voy a coger un par de cargadores Vale, con esto nos vale Ahora vamos a mirar el equipamiento Linterna la cogemos La linterna El silenciador El puntero de laser también Y esto no lo vamos a llevar ahí por si acaso A ver si la tenemos, vale El reloj brújula tenemos ¿No había mirado? Joder, macho Qué cagada, tío No nos han dejado Una mira Pero bueno, no pasa nada Vale, vamos a continuar Vamos a ir ya para la misión A ver dónde tenemos que ir A este tenemos que ir a hablar ¿Qué pasa? ¿A quién tenemos que ir a hablar? Vamos a ver, díganme ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde tenemos que ir? A ver, ahí nos... 52 metros para acá Tenemos que ir aquí fuera, vale Tiene pinta de que tenemos que ir por aquí Vale, aquí están Muy buenas, chavales A ver A ver qué nos dicen A ver la misión Vale Empezamos por aquí Vale, tenemos que neutralizar las torres de los enemigos Continuar Paz Siempre se sale esto para afuera Silencio de radio Continuar La primera víctima de la guerra, la verdad Iris Johnson La verdad que tienes razón Porque en la guerra ya sabéis que... Casi ninguna suele venir por algo que ha ocurrido de verdad Todas son interesadas Tiempo estimado de llegada, dos minutos Vale Y todo como se ve ahí al... Qué bueno El GPS Vamos a ver qué pasa Ahora tenemos Vamos a ver Otros dos solos Pues tiene Vamos a ver ¿Qué pasa? Ahí está Acajarse Hay que solicitar ataque al tibirio Vale Mortero Ya está Ya está, cae el ataque en camino Me manda un ataque Alguna vez ¿Qué tiene que atacar allí? Guardando Ya viene el avión No sé dónde ha caído Ahí está Ahí está nuestro amigo Ahí Supongo que tendrá que mandar más Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale Vale Hay que neutralizarlo en el mapa Así como lo neutralizo Así como lo neutralizo Así como lo neutralizo Esto será la... Vale, pues para para allá Vale Vale Ahí va Hay que dar al izquierdo 0-1 Ataque Y allí Y el 7 Deja para acá el ataque A ver Si damos ahora en el clavo Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde disparamos, chicos? A ver si nos queda claro Vamos a ver Eh Lo hemos perdido Ayer lo hemos dado ¿Cómo que tal? ¿Cómo que no? Pues si los he dado Alfa de Bravo Engage When ready Engage When ready Do you copy We copy you, Alfa Bravo's on the move Out Va, que viene a por nosotros el coche Vámonos para adentro ¿Qué tenemos que hacer montar o qué? Tu vántate Ah, vale Por ahí Vamos a montar de copilotos Yo quería conducirlos, chicos Vaya, ¿dónde nos lleva el tío este? Contacto de infantería, pone A pegar tiros, chicos Tú ven, sé Que no sabemos Donde hemos aparecido Vamos 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 A ver ¿Dónde vienen las balas? ¡Cala, tita! One meter Dos Carras Avoid Engage That machine Gunner Front Machine Gunner Seventy-five Meter Front Part Tire No Hickey Carras Engage That machine Gunner Front Fuergen Attack That 18 Soldier Evra Engage That man Front Evra Engage That machine Gunner Lark Fire Plot Front Es que eres tonto No puedo te pones delante de mí No puedo meter una bomba No queda ninguno más, ¿no? ¿Dónde están? No lo veo, chico Tiene que ser en algún lado No va a haber rayado en esto Ahí arriba está ¿Me han matado? No están ahí Ahora se han mudado Ahora se han mudado A ver si no lo veo ¿Habrá que entrar o qué? ¿Dónde están nuestros...? Ahí están Ahora aquí hay que llegar Ahora aquí podemos subir aquí arriba ¿Podemos subir? Sí ¡Corre! ¡Vamos! 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 Un susto que va bien Ahí en la torreta no hay nada Si se toma ¡Sómate! Vamos a bajar, no sé qué hora se va Ay, maricón Está por ahí abajo El maricón ya ha bajado Hay que ser que lo han matado y ya ¿No está aquí? O para adentro Vale, ya es nuestro Ahora este que lleva Vamos a revisar No está en marcha nada Ah, no tiene medicina No pasa nada Vale, van a venir refuerzos Vamos a subirnos a la torreta ¿O qué? Yo creo que sí Vamos a subirnos a la torreta A ver ¿Por dónde van a venir los refuerzos? ¿Esta arma tiene? Ahora sí Contacto, hombre Esta sí Este es de mayor alcance De la mira ¿Por dónde vienen? 200 metros, frente No, yo creo que van a venir por allí Sí, pero si están diciendo eso Es porque van a venir por allí Vamos a ir a darles a aquellos Vamos, vamos, vamos Aquí vamos a subirnos en este Este ya parece que lo tenemos mejor Controla A ver Sí Ahí va, mierda Levántate, levántate, levántate Ahora sí Buen, está muy lejos Me duele la cabeza Me duele la cabeza Me duele la cabeza Y ahí Vamos para abajo Desde aquí estamos muy lejos Y no vemos nada Con estas miras Vamos para allá Entre los árboles Ya nos han dado Como lo sabía yo Ha sido de aquí Tengo la mejor vista A ver No, de aquí no lo veo Lo que no sé cómo me ha visto Es palarme Vamos a sorprenderlo por detrás Vamos a sorprenderlo por aquí Otra de estas piedras está Me han neutralizado ellos Joder, me han hecho pegarme la paliza para no A ver si he escuchado más tiros por agotado Eh Han pegado ahí Cuidado ¿Dónde están? No se ven Van a tratar de llegar a aquella piedra ahí Que no los veo Ya lo he visto ya Esto dirá como corre Mira ahí Mira ahí Estoy dando porque mira como se movía la cabeza También lo hemos dado Ten cuidado que no tenemos nada para cubrirnos Voy a tener cuidado por aquí A ver que los trajo ¿Cómo van a estar allí? ¿Pendrían que estar para allá? ¿Para acá andado? ¿Qué te he dicho yo? El gilipo ya Se va a llamar por aquí Se nos ha escondido ¿Ha muerto o no me lo creo? ¿Qué te he dicho yo? Fue un trabajo, Alpha Entrezca tu posición por ahora Delta SIGREP Over Bad news, sir We've got nothing here No hay tiempo para establecer un link to Medcom All the equipment's fried At least we can rig it to blow We're taking the charges now All squads Game clear Wait, what? You can't just blow it up What the fuck was all this for then? Stand down, bravo That's an order If we can't hold it, we're roofing Proceed down, a bullet erstens Breach to kill We're at Mc Mcwell Falcon out Time is set 60 seconds for detonation Move 100 meters A frente 60 segundos para detonación Pero vale, ¿qué tenemos que hacer? Vamos, va ¿Nos vamos o qué? ¿Dónde está esto o qué? ¿No los tenemos que ir o qué? No me lo creo El sitio está flipado ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Vale, ¿cómo es? ¿Dónde ha petado eso? Allá abajo, a ver, ha sido Joder Ha estado guapa la misión, ha estado guapa Nos falta coger un poco más de tanques y... De carga de combate, pero está bien Pues nada chicos, dejamos por esta misión por hoy Y... hasta la próxima